Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Pero mínteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandones? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandones? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me da para, quién me da para cuando haga frío? ¿Quién me va a dar la primavera, sesero? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y ahí está Paco de Ciudad.